Hola, sí, sí. Hola. ¿Quién es, Sisi? Sí. Hola, buenas. Sí, sí, hola. Qué perro más tonto. Cada vez que suena un timbre en la tele, o nosotros decimos, hola, ¿qué tal? Sale ladrando porque se piensa que es alguien. Así que le hacemos la broma 25 o 30 veces al día. Exagero un poco. Y en el vídeo anterior salieron unos pajaritos que no hará ni una semana que he hecho. Y ahora se va a ver cómo progresan. Porque yo flipo. ¿Qué comen? ¿McDonald's o qué? La madre yo creo que les trae McDonald's o algo porque están mega gordos. Es que antes me acercaba y abrían todos la boca. Pero deben estar haciendo la siesta o algo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, voy a saltar ahora. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, Easy! ¡Vamos! ¿Ah, no quieres bajar? Vale. ¡Me duele el agua! ¡Me duele el agua! Mira si baja la primera. Bueno, está ahí preparado. No se puede ver aún. Aún no, aún no. Espera, vamos a hacer ver que bajo de las escaleras vale y empezamos de nuevo. ¡Ahí me he pasado! ¿Cómo hace una calor que...? ¡Te torras! Oye, de verdad. Vale, vale, vale. Voy a pegar un bañito antes de explotarme demasiado. Y, bueno, relajadamente me voy a bañar. ¡Oh! ¡No sabía cómo! ¡Quería saltar! ¿No te has dado un planchazo? Espera, ha sido un fail salto ese. Ha sido un fail de salto porque quería hacer una voltereta pero luego venía Easy y digo, ¿qué hago? Segundo intento. No ponen la camiseta porque si no me saltará ahí en YouTube el rollo de 18 años, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, estoy demasiado fuerte. Es contenido para adultos. Ahora que soy una persona nueva y más fresca... Espera, espera, te falta algo. ¿No sé? Sí. Orejas dentro. Pelo fuera. Seguirme, seguirme. Seguirme. En muchas stories de Instagram se habrá visto el diseño que estaba haciendo para la moto de cross, todo rollo en plantillas y que mucha gente me preguntaba qué programa es, pues es Adobe Illustrator. Pero ya está acabado. Y realmente pensaba, tenía miedo, porque siempre que diseñas algo tienes el miedo de cómo va a quedar. Puede quedar una puta mierda o puede quedar brutal. Por muchos que hagas, siempre tienes la duda. Y cuando puse los adhesivos, aquí mi cámara pro, ¿cómo estaba de humor? Pues muy mal, no me habló. Estaba bastante amargado porque quedaba como el culo. Pero quedaba como el culo por un detalle que fue eliminarlo y cambiar radicalmente. Así que, ahora te lo voy a enseñar y suerte que tengo a mi cámara profesional aquí y privada y de uso personal. ¿Qué? Es mi cámara de uso personal. ¿Ves? Camina para adelante. ¿Ves? Es mi cámara de uso personal. Porque tanta emoción, no sé si podría aguantar la cámara. Bueno, sí que la podría aguantar porque 3.000 pavos que hay aquí en total, pues no se me caería ni de coña, ¿no? Pero hay demasiada emoción. Como es un poco insoportable hablar con este sol directamente a los ojos, me voy a poner las gafas y así mejor. Mucho mejor. Ahora te voy a explicar un poco el porqué de este diseño. Realmente podría explicar todo esto en un circuito motocross y tal y cual, ¿no? Pero el ansia nos ha podido y vamos a ir al circuito supongo que en unos días y lo podríamos grabar ahí, ¿eh? Pero el ansia es superior a la espera. Así que lo vamos a explicar aquí, paradas, piscina y tal. Pese que el diseño anterior me molaba bastante, pues he cambiado un poco para variar un poco. Es que estoy mirando las nubes, que no me joda aquí las tomas. El otro me molaba mucho, era con toques más oscuros, azules, verdes y tal. Pero este he querido cambiar a grises y algún tono pastel para darle un rollo, bueno, diferente. Y realmente la temática en lo que me he basado es viper, viper, víbora, ¿vale? Para darle un rollo de serpiente tóxica. Entonces aquí tiene como una especie de camuflaje. Pese a que están muy de moda los camuflajes, a mí siempre me han molado y he intentado evitarlo. Entonces le he hecho un tono rollo serpiente, que no se vea tan camuflaje. Y aquí los amarillos, rollo tóxico, ¿sabes? Para que le dé ese toque. Y aquí un azul clarito, azul pastel, porque, bueno, me molaba cómo combinaba con los negros. Es el toque siempre que me mola darle. Y aquí siempre el rollo, el adhesivo tocho de faux y el 0, 0. Aquí los sponsors. Este es un buen sponsor, ¿eh? Aquí nos pasamos bastante tiempo. Y bueno, aquí mucha temática de faux y rollo futurista. No me acababa este diseño al principio, cuando puse todas las pegatinas, porque había una parte aquí del depósito que era de este estilo, pero aquí no me gusta meter colores claros, porque me gusta cómo combina el asiento con el depósito negro. Entonces hace como que toda la moto sea como más delgada, ¿no? Si no, no es tan gorda. Entonces, aquí colores claros engordaban la moto brutal. Y quedaba rollo un parche, que era algo a lo que me arriesgaba, que ya me imaginaba que pasaría. Pero que, bueno, al final, ayer tenía un cabreo, porque menuda mierda he hecho. Pero fue cortar por aquí, por aquí, y ahora queda el doble de guapo. Y aquí el depósito lo voy a usar para poner pegatinas de amigos, frases... Esta mola mucho, a Carla le encanta. Es que no sé qué necesidad. Bueno, necesidad... Sí, se podría decir una necesidad. Aquí hay todo necesidades. Friends, bikes, beers and tits. Todo necesidades. Ya lo haremos tú y yo. Y esto es el logo de quien me hace los adhesivos. Que son los de... Estos son los que me hacen los adhesivos. Living this bike life. El guardabarros siempre yo solía tener aquí algún texto o algo, pero realmente me gusta más así limpio, sin nada. Y solo un adhesivo aquí con el logo de Fou y ya está. He intentado mantener este diseño más minimal, porque me gustaba recargarlo bastante, casi todos los diseños. Pero este he decidido mantenerlo bastante minimal. Y aquí, bueno, el texto de Fou así separado, en letras pequeñas, letras diferentes. Aquí un símbolo de marcaje. Y bueno, he intentado mantener este diseño lo más minimal posible, a la vez que futurista y no racing. Porque los diseños racing, me cansan que flipas. Todas las motos de Cross, todas llevan un diseño racing. Es como todos ángulos raros y tal. Y a mí no me gustan. Hay mucha gente que le flipan. A mí no me gustan nada. Me gusta más el rollo freestyle, el FMX y todo esto. Pero sin pasarme de quillo. Realmente quería montar hoy y probar un poco la moto y tal. Pero esto lo voy a reservar para el siguiente V-Log, que vamos a ir al circuito y molará más. Porque aquí el circuito que hay es una mierda y lo paso fatal. Porque es plano, con muchas curvas, muy ratonero. Y bueno, ya lo habrás visto en otro vídeo. Entonces, montar será en el próximo V-Log. Y si quieres ver fotos o fondos de pantalla, que seguramente hago algunos, estarán en la web y en los Instagram. Así que, si quieres más información, abajo en la descripción está todo. Acabamos de llegar a casa y ahora me iba a poner con el ordenador, a ordenar un poco la mochila y tal. Está aquí que va a petar. Está el dron, ropa y varias cosas. Pero me ha llegado un paquete de Amazon, que creo que va a ser lo que voy a estar mirando todo el rato y no voy a ordenar nada. ¡Ah, pues muy bien! Y este paquete que me ha llegado de Amazon es este libro tan brutal, que es de sí un libro. Es de donde saco mucha inspiración. Esto de artistas y gente que hace movidas futuristas hiperbrutales. Que esto es el next level del diseño de 3D, robots, todo mecánico. Estos diseños a mí me flipan. Esto es extremadamente brutal. Y mi moto y muchas cosas que diseño, pues me inspiro en esto sobre todo. Mucha gente me pregunta, ¿en qué te inspiras? ¿Qué miras para hacer esas cosas? Pues esto. Lo que pasa es que yo lo llevo a un hiperminimalismo. Espero que te haya molado este V-Lock, o por lo menos te haya inspirado. Y yo me voy a quedar aquí con mi libro de diseño futurista de robots y movidas raras. Y nos vemos en el siguiente V-Lock.